Vamos a arrimar nunca que nos interesa. A ver. ¿Quién hay micrófono, por favor? O por lo menos callarse. Estamos callados. ¡Fuerza, China! Lo primero, dar las gracias a mi familia por apoyarme. A las compañeras y compañeros, a CGT, a los diferentes partidos políticos, a los colectivos y a todas las personas que nos han acompañado en esta marcha. Darles las gracias al equipo de gobierno por no difundir el cartel de la Marcha Blanca. Es preferible ser oficina de objetos perdidos. Aunque hay varios miembros que se benefician del servicio de atención domiciliaria. Ahí está, el partido político. Para las empresas privadas todas somos un número y tenemos que empezar a darnos cuenta de que hay que levantarse para que nos tengan en cuenta, nos valoren y dignifiquen nuestro trabajo. Ese trabajo que hacemos por nuestras personas dependientes, por nuestros mayores. Esas personas que sí nos valoran y saben lo que vivimos en el día a día. El servicio de atención domiciliaria no es un servicio de limpiadora. Es muchísimo más importante. Nos encargamos de prepararles las comidas, los baños, las compras, la medicación, acompañarlos, charlas con ellos, darles vida, escuchar sus batallitas. Muchas, muchas más cosas. Somos esenciales e imprescindibles para el bienestar del dependiente, tal y como se ha podido comprobar en pleno confinamiento. El servicio de atención domiciliaria no puede ser un negocio para ayuntamientos e empresas privadas. Empresas que se benefician porque entre unos y otros solo saben meter miedo a las trabajadoras para que sean sumisas y trabajen en condiciones lamentables. Sin reconocimientos médicos, sin reconocernos enfermedades ni accidentes de trabajo, sin darnos formaciones, sin uniformes homologados, sin EPI suficiente, sin conciliación familiar, sin pagarnos nada de nada y muchas cosas más. Este servicio es público, por lo tanto debería ser municipalizado porque el dinero público tendría que ser dispuesto por entidades públicas, no por empresas privadas que solo hacen lucrarse. Desde Carmona también apoyamos a los compañeros de Marinaleda, de donde acabamos de pasar con la marcha blanca, que por pedir sus derechos fueron despedidas y sancionadas por el alcalde, que tanto defiende a los trabajadores. Tenéis dos cojones. Siendo un derecho tener libertad, excepción y libertad, manifestarse. Desde hace un año, mucho un año, estoy sola en la lucha frente a los dos sindicatos mayoritarios, a los cuales no les tengo ningún miedo, porque como me dijo un amigo, defender los derechos de uno mismo y de los demás es de valiente y solidario. Lo contrario es de miserable y cobarde. ¡Arriba el SAC! ¡Arriba!